Se vende esta finca sembrada y con casa en buenas condiciones. El precio ha sido rebajado, de oportunidad. La propiedad cuenta con las siguientes facilidades. 40 tareas de terreno, aproximadamente 25.160 metros cuadrados. Está sembrada de limones, plátanos, mangos, cocos, entre otros frutales. La casa tiene 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, terraza, marquesina. Además tiene sistema propio de agua, un pozo tubular. Energía eléctrica, con su transformador. Sistema de cámaras de seguridad. La finca está ubicada en el sector del proyecto, en la provincia Monte Plata. Precio anterior, 8.500.000 pesos. Precio actual, 6.800.000 pesos. Si necesitas más información, contáctanos por las vías de comunicación disponibles. Estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.